más que un fichaje estelar. Ha sido el catalizador para una transformación profunda del equipo. Florentino Pérez, conocido por su capacidad para ensamblar plantillas de ensueño, ha construido un equipo en torno al francés que combina juventud, talento y experiencia con Vinicius Junior. La conexión ha sido uno de los aspectos más emocionantes de este nuevo Real Madrid. Ambos jugadores, con su velocidad y habilidad para romper defensas, son más rápidos que la luz. Están creando un entrenamiento en el campo que recuerda a las mejores sociedades de fútbol. En los primeros partidos de la pretemporada, los dos extremos han intercambiado asistencias y goles, dejando a las defensas rivales sin respuestas. Este dúo promete ser una pesadilla para cualquier equipo que enfrente al Real Madrid. El entrenador Carlos Ancelotti, que regresó al club para liderar esta nueva era, ha sido clave en ingresar a Mbappé en el sistema de juego del Madrid. Bajo su mando, el equipo ha adoptado un estilo de juego rápido, vertical, letal, diseñado para maximizar las fortalezas de sus estrellas. Ancelotti ha elogiado públicamente a Mbappé por su disposición para trabajar en el equipo.